En este módulo aprenderás a gestionar las tareas, distinguir los diferentes métodos de calificación, así como a diseñar talleres y trabajar con ellos. Una vez que hayas finalizado este módulo serás capaz de crear y configurar una tarea, ya sea grupal o individual. Realizar procesos de evaluación, bien de forma simple directa o a través de una rúbrica o guía de evaluación. Conocerás también la estructura y planificación de un taller, desde su creación hasta la evaluación de uno de ellos. Este módulo está formado por dos unidades. En cada una de ellas encontrarás los materiales de la misma y varios ejemplos guiados, que te ayudarán a realizar paso a paso las distintas acciones y actividades. Para finalizar cada módulo deberás entregar la actividad y realizar el examen durante los días que dure este. Una vez concluido el periodo de realización del módulo y en el caso de que la actividad entregada no supere los requisitos mínimos para aprobar el mismo, podrás volver a realizar la entrega una vez más. Para finalizar el curso es necesario completar los cinco módulos y superar todas las actividades y exámenes propuestos en cada uno de ellos. Esperamos que este módulo te ayude a conocer y aplicar las diferentes funcionalidades de las tareas y los talleres como herramientas de evaluación y seguimiento de tus asignaturas. Para cualquier duda que tengas puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro disponible en este módulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!